Ojalá pudiera creer que la fortuna está de nuestro lado, pero creo que estamos solos. Creo que este panel y los números de las puertas se relacionan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde estás? ¿A quién estamos buscando? ¿Débora, si estás aquí, hazme una señal? ¿Dónde estás? 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 Hace tres días, ¿Dónde estás? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos que activar la suda. ¿Por qué tiene que ser todo tan complicado? ¡Venga, Elena! ¡Hay que activar esta cosa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dethrisa Leon! ¡Hay que activar esta cosa! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Débora! 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 ¿Me oyes? Elena. Gracias a Dios. Oye, ya está bien de misterios. ¿De qué va todo esto? Saquémosla de aquí. Después te lo contaré todo. Te lo prometo. ¡Aguanta, Débora! Tú cuida de ella. Ya me encargo de los enemigos. Débora, ¿me oyes? Te llevaré a casa. ¡Aguanta! ¡Débora! 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 ¡El techo se derrumba! ¡Leon! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Elena! ¿Dónde estáis? No puedo determinar vuestra posición ¿Qué diablos está? ¡Harrigan, cambio! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡No! ¡Demora! ¡Aguanta! ¡Ya casi estamos! ¡Demora! ¡No te vengas abajo! ¡Demora! ¡No! 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 ¡No puede estar pasando! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Parece que habéis visto un fantasma Ada, ¿qué demonios está pasando? Es complicado Y no es el momento ni el lugar Estas pasarelas no aguantarán Hay que llegar a los niveles inferiores Lo siento mucho, Débora Todo esto es culpa mía Elena, aléjate de ella Falta, no disparéis, por favor ¡Suscríbete al canal! ¡Débora! ¿Dónde estás? ¡Débora! ¡Débora! ¿Un anillo? No te confundas Más adelante lo entenderás ¡Vale! ¡Vale! Pues claro Cuidado las dos ¡Es muy fuerte! Más vale que te cuides ¡Débora! ¡Débora! Si tienes compasión, deberías acabar con su sufrimiento Esto es una cosa bien, no puede ser real ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Para, Débora! ¡Tú no eres así! ¡Para, Débora! 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 ¡Sébora! ¡Sébora! ¡Helena! No lloraré más, hasta que logre vengar tu muerte. Por favor. Perdón. ¡No! Pagará por lo que ha hecho. Mírame. Todo va a salir bien. Mírame. Todo va a salir bien. No dejes de mirarme. ¡Ayúdame! Voy a sacarte de aquí, Débora. ¡Débora, mírame! ¡Saldremos de esta! ¡No! ¡No os la llevemos! ¡No os acerquéis! ¡Mírame! ¡Llevadme a mí! ¡Por favor! ¡Hare lo que sea! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No le hacéis traído! ¡Débora! Estaba desesperada. Así que lo ayudé. Ayudé a Simons a sortear la seguridad del presidente. Sí, eso es muy propio de Simons. ¿Por qué iba a hacer algo así? Una larga historia. Nos enfrentamos a la gente que controla el país de verdad. Es un juego peligroso. ¿Y si no jugamos bien nuestras cartas? Leon, ¿dónde estáis? ¿Está Simons ahí? Sí. Hannigan, ten cuidado. Creo que él es el culpable de todo. ¿Alguien me ya? Simons. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.